Hoy les comento que a propósito de una investigación del diario The New York Times sobre los permisos otorgados por Facebook a más de 150 compañías para acceder a información sensible sobre los usuarios y en algunos casos a sus conversaciones, el director de plataformas para desarrolladores y programas Constantinos Papamiltiadis dijo que los permisos otorgados a empresas como Netflix y Spotify no incumplen con los reglamentaciones sobre el consentimiento que deben dar los usuarios para que su información sea compartida. Queremos ser claros, ninguna de estas asociaciones o funciones concedió a terceros acceso a la información de las personas sin su expreso consentimiento ni tampoco infringieron nuestro acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de 2012, dijo. La investigación del periódico señala que algunas compañías accedieron incluso a las conversaciones privadas de los usuarios, acción que generó enojo, a lo que Papamiltiadis aclaró que las personas explícitamente debían iniciar sesión en Facebook para utilizar la función de mensajería de un socio. Después de que inicia sesión con tu cuenta de Facebook en la versión de escritorio de Spotify, puedes enviar y recibir mensajes sin abandonar la aplicación. Nuestra API brinda a los usuarios o a estos nuevos socios acceso a los mensajes de las personas para que esta función pues sea posible, explico. Y la economía mexicana crecerá 2.2% este año producto de un incremento del comercio con Estados Unidos y de las actividades de reconstrucción tras los desastres naturales de 2017, informó la Comisión Económica para América Latina. En su balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2018, el organismo de Naciones Unidas precisó que para el próximo año se espera una expansión económica de México de 2.1%. La Cepal informó este jueves que las economías de América Latina y el Caribe crecerán en promedio un 1.7% en 2019 debido a que el escenario internacional tendrá en el futuro mayores incertidumbres e indicó que el próximo año se vislumbra como un periodo en el que lejos de disminuir las incertidumbres económicas mundiales serán mayores. Y en esta época decembrina, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales llamó a la población a reforzar las medidas de seguridad de su información física y digital. El INAI sugirió revisar los sitios que se visitan para buscar promociones de viajes por internet o al realizar compras en línea, sobre todo al proporcionar la información de las tarjetas de crédito o débito, además de verificar que los sitios web visitados estén en modo de navegación segura, que es cuando inician con HTTPS y no solo HTTP. También subrayó la importancia de evitar hacer clic en anuncios que ofrecen promociones poco creíbles o que ofrecen productos gratis, ni aceptar descargas de archivos de estos sitios y evitar proporcionar información personal. Al viajar, el INAI recomendó llevar consigo únicamente los documentos necesarios y solo las identificaciones o tarjetas bancarias básicas a fin de minimizar el daño en caso de robo o extravío.